A tomaco, a tomaco, lo quemaron A tomaco, a tomaco, y a la osa A tomaco, y a la osa A tomaco, a tomaco, a la osa Toma con los quemados, a la una y a la dos, prendieron mucho fuego, a la una y a la dos, quemaron su candela. A la una y a la dos, quemaron su candela, a la una y a la dos, Toma con los quemados, a la una y a la dos, a la una y a la dos, Toma con los quemados. A la una y a la dos, quemaron su candela, a la una y a la dos, 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 borró la otra y a la dos, borró la otra y a la dos, borró la otra y a la dos. ¡Suscríbete al canal!